Música Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y como veis voy con Desert Eagle en mano ¿Por qué? Porque vamos a hacer un reto que hacíamos bastante tiempo que no nos hacía De solo a Desert Eagle Están arriba encima nuestra Creo que no hay nadie en punto Si acaso hay dos Ya que he visto mucha gente Sí, están aquí arriba He visto mucha gente irse el punto Así que por eso he rusheado tanto Vale Vale, se la llegue, llevo un tiro No sé exactamente cuánto voy a haber quitado Pero estará Vamos, otro tiro de De Blackbird y muerto Voy a quitarme esto y rusheo para adentro Venga, ya hambre Vale, ese era Jager Sí, vale, Jager muerto Estamos solo en punto Eh, detrás mía Sí, detrás Vale, sí, la pulse Vale, queda uno solo Madre mía Uno solo Estamos a punto de conquistarlo Uff Pero bueno Pero cuántas gestos no habían dentro del punto Madre mía Pero mira Por lo menos hemos ganado, ¿vale? Por lo menos hemos ganado Que era de lo que se trataba O sea, es que me conió todas esto Pero es que, no sé Ahora tienes que preocuparte Madre mía De que no haya trampas De que no haya trampas de igu De que no haya trampas láser De que no haya trampas de frost De que no haya Las minas grismoth, ¿vale? Las de Ela O sea, las de yokai Madre mía Es que, no sé Con lo fácil que es coger un juego Como era en la primera temporada O en la segunda Que suele ser disparar Y disparar nada más Solo tienes que preocuparte De disparar bien o disparar mal Ya está Ahora tienes que preocuparte De no pisar una trampa De que detrás tuya no haya Yo qué sé En fin ¿No parece mejor Como estaba antes Digamos Rainbow Six? A no todo ahora Que son trampas Y más trampas Y más stunts Y stunts de drones Ay La verdad es que yo prefería Antes como estaba antes Pero bueno En fin Ahora solo es Disparar Te stunean por todos lados Disparas súper lento Y en fin Vamos a ver Qué podemos hacer por aquí Hemos cogido taquilla Abajo del todo Y hemos cogido a Palkiria ¿Vale? Obviamente para coger La de seguir Vamos a chapar La trampilla De ascensor Y la de En la delante nuestra A ver si viene algún drone Por aquí Y si viene pues Nos lo cargamos Obviamente De momento parece que no vienen No Parece ser que no vienen Así que nada Cerramos Y vamos a ir ahora Mismito Hay uno detrás mía Un drone Vale Vamos a ver si no nos veis Y si nos veis Pues bueno Intentamos destruirlo Vamos a poner una camioneta Aquí arriba del techo Espero que se pegue Vale Perfectísimo Vamos a ir a poner una Seguramente vamos a poner Una aquí en esta esquina Y otra en ara y vierta Nos vamos a quedar campeando Esta zona ¿Vale? Aquí va a ser ¿Dónde la pongo? Vale Creo que han salido En callejón Han salido Así que pondré Una cámara aquí En esta esquina Y a campear Como pushis Mientras no pasen De esta zona Habremos ganado Epa Que han roto Creo que vienen Russoando Sí Vale Ah, se ha muerto Vale, tenemos a Glass dentro Vamos a hacer un poco igual Vamos a ver si le damos Epa Blackbeard Vale, hemos roto el escudo Vale Están Blackbeard Y Glass A ver si nos puede ayudar Nuestro compañero Venga, Jager Ahí tenemos Vale, perfecto, Jager Vale, ese era Glass Creo que era Vale Creo que hay uno Creo que Sí, había uno más Y diría que se ha ido Sí ¿Lo escucháis? Está corriendo Creo que va a entrar Por la otra ventana Sí Despacio Vale, ahora sí que sí Madre mía Me le queda el último O me queda Uno Ah, no, no No me queda uno para el Ace Se ha matado solo tres Habéis fijado que estoy Disparando en ráfagas De, digamos De dos tiros ¿Por qué? Porque es que al tercer tiro Como que se te va a dar esto Tomar por saco No hay nada en cámaras Un poco No sé Pues a ver por dónde entra Las cámaras la verdad es que Bueno, bastante Interesantes Que si estás cubriendo Digamos el área abierta Que es de donde me iba a quedar Y no Estoy escuchando algo Creo que lo escucho fuera No, está arriba La verdad es que no sé Qué cojones escucho, tío No, está adentro ¿Cómo está adentro? ¿Y por qué lo escucho arriba del todo? Madre, fíjate Rook, Dog, Jägger Todo fuera, ¿sabes? Ahí va Pues al final se lo lleva No sé quién era ¿Ese era Rook? ¿O Dog? No, no sé Ahora mismo Creo que era Rook Madre, fíjate Todo lento, ¿sabes? Encima todo el Rumer ¡Pimba! Venga, contra la espalda Venga, la espalda de la pared Venga ¡Crack! Vale, pues nuevamente Vamos a cogernos a Bueno, a Blackpear, obviamente Ya que no tiene nadie más Una de serie Que por cierto La gente está muy confundida Y los Navi Seals No tienen en verdad No llevan una de Serigel ¿Vale? Una de Serigel Es más bien como Como un arma de trofeo ¿Vale? Porque es un arma muy Demasiado potente O sea, tú disparas La vida y real Una de Serigel Es que te duelen estas manos O sea, eso no es nada práctico Y además con apenas 8 balas Bueno, 8 balas tiene Sí, tiene 7 y una de la recama atrás O sea, recama atrás 7 y una de la recama O sea, 8 en total Vamos 6-0-0 Como estamos viendo O sea, ni tan mal, oye A ver si podemos aguantar Que no creo A ver si Hacemos alguna paja interesante aquí Que por cierto Si me queréis dejar alguna Algún reto ¿Vale? Que haya hecho O que digamos Sea nuevo Dejadmelo en la caja de comentarios ¿Vale? Y por supuesto Un buen like Si te os agradece De eso estamos Compañeros Para eso estamos Vale, este es pulsetoloco ¿No? Pulsetoloco Vale, vamos Creo que están abajo del todo Dile que sí Sí, están abajo del todo Ese es Vigil Vale, mismo Vale, mismo spot Están en el mismo sitio que nosotros Uf, pues no tenemos info ninguna No sabemos Fuck No sabemos si tienen frost Ella por supuesto Sí que está Es caballera castaña De personaje, en serio Vamos a ir desde Venga, sí Desde frontal Así nos tiramos desde abajo Vale, vamos a intentar rushear Ahora les diré a los compañeros Que rusheen conmigo Rushear, rushear Rushear conmigo Rush, rush Es que fíjate Se lo he dicho en inglés ¿Sabes? O sea, en español Eh Está pulso Ay, aquí se han llevado Al jackals Es que tenía que haber rusheado Más rápido Rush Rush, rush Bleach Rush Go Run more fast Please Go Madre mía El mechito Joder, en serio El glitch está en su La parra, tío No sé qué cojones está haciendo Voy a recargar Bleach Pero Venga Rush No hace nada, tío Epa Toma ya Ese creo que era Sí, era Ela Joder, en serio, tío Bleach, tío En serio Voy a tirar al fondo Uf, no me fío un carajo, tío Bleach Rush, please Rush Bleach 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 Creo que tiene alguien Sí Le he dado Se tira ¿Tú te crees, el maldito Bleach? Uf Vale, no le he dado ni me le he gritó No sé si va a romper trampillas No, no creo El maldito Bleach En vez de coger Fuse, cover the stair, please Cover the stair En vez de coger rusia, tío Se queda el tío empanado Venga ya, hombre Vale Uno al fondo Vale, pues Uno para tres Un minuto y vinte Esto está muy, muy jodido Sinceramente, gente Esto está muy jodido Solo decir que es muy, muy complicado ¡Uf! Vale, vale Vale, pues Me ha muerto Fuck Me detestan Venga ya Hambre otra Creo que le he dado, eh Esto está muy, muy jodido, gente Creo que no hay bien punto Y espero que no haya frost Vale, no hay frost Está complicado, gente Pero podemos hacerlo Venga ¡Sí! ¡Vámonos! Madre mía Una ronda perdida, eh Madre mía Pero claro Si había tocado yo a todo el mundo Pues normal Al mute le pegué Porque cuando me tunearon Fíjate, 11-0-0, tú Cuando me tunearon Creo que le di al final Y por eso soy el reto Que tengo que decir una cosa Me he comido otra vez Lo mismo Más trampas de helas Un bellasco de personas En serio Madre mía Y el bridge Amor, le estaba diciendo Todo el rato Que rusheara Muchas veces, claro Me estaba confundiendo Eso de 100 español Porque es en plan Tío Por favor, en plan Oye, en plan Dale pa'lante, ¿sabes? A ver, sí, sí Archivo, archivo Me he confundido Digo, porque a ver Digo, porque estamos Indecisos En la hora de elegir En fin Ay Me ha puesto en los nervios Me ha ido Blitz, eh En fin Pero bueno Luego hemos resuelto bastante bien Y oye Un like por ese gran ace Que me acabo de hacer eso La de ese diger Que oye Nada mal, nada mal, eh O sea Nada, nada mal Ahí va Pero si esto Fuck Ah, pues si esto no era Ah, claro Yo es que pensaba que era esto Yo pensaba que archivos Era justo esto de aquel lado Pero, claro Yo pensaba que esto era bombas Pero no Estamos en la segunda zona Me voy a quedar seguramente Haciendo lo mismo de antes Me voy a quedar en área abierta Si puedo Y a ver ¿Qué podemos hacer? Detrás Toma Voy a poner Igual pongo para que Una cámara igual que antes Y las otras ¿Dónde la pongo la otra? ¿Dónde me quedo? Vale, creo que voy a hacer igual que antes Más o menos la misma defensa Si me queda en área abierta Y que sea lo que dijera Vamos a poner otra camarita Por aquí cerca No, espérate Aquí no quiero, no Si me das a cogerla Mierda, no me das a cogerla Fuck Vale, si me queda Vamos a ponerlo justo En las escaleras traseras A ver si Bueno, por si acaso vienen Voy a ponerla por ahí Vale, ya he abierto algo A ver si me he usado igual que antes Más arriba Vale, vamos a empezar A ver si podemos cazarla Fuck, que me detestan, tío ¿Tú te crees? Vamos a mirar si está allí de nuevo Vamos a mirarla La escucho Ah, vale Esta quiere cuidar Vale, sigue a la izquierda Ay, que fail, tío Quería haberle pegado Un one tap en la cara, tío Que fail Vale, va con G36 Iniciador Madre mía Vale, se va por fuera Es nuestra hora No en todo momento Fuck Ay, Dios mío Qué cagada acabo de hacer Fíjate, aún así le he pegado una, tío Lo sabía Ay, Dios mío Pensaba que se iba para afuera, tío Pensaba que se iba para afuera Y era el momento para russearle Pensé mal Me la jugó Lo hizo mejor que yo Pero bueno, no pasa nada Vamos a mirar cámara a nuestros compañeros Porque vaya telita Pensé que era mío Con lo bien que iba, compañero Con lo bien que iba Vaya cagada acabo de hacer Vale, está Twitch rompiendo Joder Madre mía El fuze aquí rompiendo Es que encima estamos todos dentro O sea, todos nuestros están dentro Y el fuze nada más que tiene que coger Y bueno, pues fuzea A ver si puedo marcarlos Y As sigue aquí, ¿en serio? Míralo Míralo La As sigue aquí ¿Tú te crees? Uy, tomo ya Vale, se ha encargado la As Sí, se ha encargado Está complicado, ¿eh? Yo lo veo bastante Sí, está complicado, sí Vale, queda Rook Nuevamente con escopeta Le encanta No sé si está haciendo algún challenge Igual que yo O qué Vale, hay gente arriba Es que lo tiene muy complicado ¿Qué queréis? ¿Que se lo hace o no? Yo la verdad es que creo que no Eh Behind you, behind you, Rook Open fire, open fire Open fire Muy buena esa Qué buena Que vaya escopetazo la he pegado Madre mía Vaya escopetacito Vale, pues Uno para tres Y están de momento Están arriba O sea, se puede hacer Uno para tres Quedan 20 segundos Si lo puede hacer Si lo puede hacer Vale, está Al entrar a la ventana ¿Qué? 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 ¿Con qué pin juega, tío? Yo creo que va a... Rook Twitch is down One more, ¿ok? You break He's down Rook He's down Yo creo que va lagadísimo, tío You're right, you're right Madre mía Pero no sé O sea, ¿con qué pin juega, tío? O sea, no lo entiendo O sea, no daba O sea, o le pasa algo hoy O está haciendo un challenge O sea, un reto Madre mía Pues nada, una ronda perdida Estaba bastante complicado Pero bueno Toma Pues buena mierda O sea, le apunto A la deserir Y luego lo mata a cuchillo Matao, que eres un matao En fin, a ver si se acaba Por aquí esta última rondita Y nos vamos ya para casita Nuevamente vamos a ir Con Blackfear Vamos a seguir No sé A ver si están abajo Abajo pueden estar Sí, abajo pueden estar Así que bueno Aparezco aquí en frontal De la joyería Por si podemos rusiarle Igual que antes Y a ver ¿Qué tal vamos, compañeros? De momento nada mal Creo que vamos 11-0-1 Bueno, 11-0-1 Podemos haber ido mejor Porque esas eran nuestras Vale, le pegamos un Cazañazo Pero no murió el tirón Así que mala suerte Pero bueno No se puede tener Todo lo de la vida No se puede tener Vale, a ver si no están Seguramente estén abajo ¿Vale? Porque sí Ah Pues no Pulso otra vez Haciendo de las suyas Con sus copetas en manos Seguramente estén arriba del todo Sí, porque si no No estuviera el tío saltando Por ahí como si Vale, están arriba del todo Vamos directamente para arriba Y... ¿Y por dónde entramos aquí, compañero? Otra vez Madre mía El pulso Todo loco Otra vez No me da Aquí va Madre mía Me he compuesto por ahí Ah, me rompió Vale, pues Corre, corre Cambio de dónde pongo Vale Justo Gracias al sledge He visto Por dónde entramos Tico, ya está Por arriba Voy a dar los espampiqueros A ver si no salen No Parece ser que no salen Yo por ese caso He disparado todas las puertas ¿Vale? Y ventanas Por si salen O hay alguien ahí Por si las moscas Tú imagínate que Pega un tiro Y yo qué sé A un wallbang Pues uno que me llevo, ¿sabes? Ahí va Pues mira Sí que había uno, sí Parece que a ese no le he dado Vale, vamos a entrar seguramente por aquí Y a ver cómo está todo esto A ver si está despejado Vamos a tornar al bien Que no me fío en nada Que hay muchos pusis sueltos Sí, hay muchos pusis sueltos Bien Ah, no Si se me ha cagado Madre mía Pensaba que era el head Uy, se me ha cargado uno Vale, esto en principio Debería estar limpio Vale, esto está perfectamente limpio Vamos a ver Vale, esto está Creo que está limpio Hay que trinear todo Por si Vale Mira alguien Vale, él en las escaleras Perfecto Joder, tú La verdad es que esto O baja cabeza O Telita, ¿eh? O sea, porque Si os dais cuenta Necesito siempre Dos tiros para matarlo Dos tiros Y dos tiros teniendo en cuenta Que el tercero se va a Pekín O sea, o da los dos tiros O el tercero a tomar por saco Voy a entrar Terminio Voy a entrar Voy, Terminio Follow me Follow me Blocking this wall, ¿ok? Blocking this wall A ver si me tengas And this Terminio This wall Blocking here Vale, perfectísimo Madre mía Pues ahora sí que sí A ver si nos está también muteado De ese lado Vale, creo que lo podemos hacer Voy a meter el drone Para adentro Ah, pues no hay nadie Corra adentro Acompañado adentro Oh Venga ya, otra vez Pero qué pesados Son con las stuns Loco Madre mía ¿Qué es lo que pasa? Uy ¿Qué es lo que pasa? ¡Sí! Madre mía Al final, ¿cuántos han sido? Madre mía, Cervais Que estamos un poco perdidos Madre mía Qué asco Sinceramente de esto O sea, está todo plagado De las minas de Dela En serio Madre mía Pues chavales Si queréis que haga un retito Más Dejadmelo en la caja de comentarios Obviamente Y bueno Apóyadlo con un buen like Hemos hecho una muy buena partida Sinceramente Así nada Espero que les haya gustado Si os ha gustado Me gusta suscribiros En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!